para que ingresen. Así que, continuando con la clase de neumología, clases teóricas, ahora nos toca hablar acerca del tromboembolismo pulmonar. Soy el doctor Miguel Pineda Quevedo, Medicina Interna, Magíster en Medicina. Bueno, vamos a empezar por la definición de qué es una tromboembolia pulmonar. La circulación ocasionada por un coágulo. Este coágulo, un coágulo sanguíneo, proveniente de la circulación venosa sistémica, incluida en las cavidades derechas, y que, dependiendo de su magnitud, puede o no originar síntomas. La epidemiología. La enfermedad trombombólica venosa ocurre en una a dos personas por cada mil habitantes, que se manifiesta como trombosis venosa. embolismo pulmonar. Produce, en Estados Unidos, más o menos unos 100.000 muertes al año. Acá tenemos una figura, donde nos muestra una vena, y en su interior está formándose prácticamente un coágulo, del cual se forma trombo, y se produce el émbolo, el cual va por la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, y inmediatamente, el émbolo se dirige hacia una rama de la arteria pulmonar y produce la obstrucción. ¿Qué factores predisponentes tiene el paciente? Puede ser un trauma mayor, puede ser una cirugía, puede ser una fractura de miembros inferiores, puede ser cáncer, dentro de ellos los más principales son los hematológicos, el pulmonar y el gastrointestinal. En las mujeres, pueden ser los anticonceptivos orales, y el embarazo durante el tercer trimestre. La fisiopatología. ¿Cómo lo vemos la formación de un trombo? Generalmente, el 80% de los de la trombosis no se profunda, forman más o menos, pueden formar un coágulo y ver un émbolo. Este émbolo va dirigido justamente a la arteria pulmonar, donde produce una obstrucción del flujo sanguíneo en el pulmón. Una circulación y el intercambio gaseoso, al cual, una vez que haya un problema de este intercambio, se produce una lesión justamente de las células endoteliales, y se libera el tromboxano A2 y la serotonina, las cuales producen una vasoconstricción, y esta vasoconstricción aumenta la resistencia vascular pulmonar. Se produce una dilatación que altera justamente la contraconstricción, y esta produce una estimulación inotrópica y cronotrópica, por eso se produce el aumento de la frecuencia cardíaca. Estos mecanismos producen una hipertensión en la arteria pulmonar. El cuadro clínico produce los síntomas más comunes, pero no. Síntomas, síncope, hemoptices. Dentro de la disnea producen 50%, uno de los síntomas, dolor pleurítico 39%, la tos 23%, dolor subesternal 15%, fiebre 10%, hemoptices 8%, síncope 6%, dolor unilateral en biembro inferior, eso se refiere a la trombosis, no se profunda, por supuesto, donde nace la tromboembolia, la trombo, 6%. Dentro de los exámenes auxiliares que pedimos para el diagnóstico, tenemos una gasometría arterial, una radiografía de tórax y la electrocardiograma. Dentro de la gasometría arterial, lo que queremos encontrar, o queremos encontrar, es la hipoxemia, una hipocamnia, pero el 40% de los pacientes tienen saturación de oxígeno normal. En la radiografía de tórax, es útil mayormente para... ...que se encuentran en la radiografía de tórax no son específicos de la tromboembolia. Solo el 15% presenta electrocardiograma. En electrocardiograma encontramos B2, B3 y B4, C1, Q3 y T3 en el electrocardiograma. ...de rama derecha completo o incompleto. Acá tenemos algunas radiografías. Por ejemplo, en esta radiografía del lado derecho, mostramos una telectasia. Acá muestra la telectasia, que es formada por una tromboembolia pulmonar. El lado izquierdo muestra una obturación del seno costofrénico, que indica un derrame pleural. Más... En esta radiografía, nos muestra justamente la joroba de Hampton. ¿Cierto? Por la hipertensión pulmonar. Y en esta última, es una refectora donde nos muestra el signo de... que indica una hiperclaridad en el pulmón por la falta de sangre, la falta de... en este tejido del pulmón. Vemos la diferencia entre este evitórico y el otro, vemos que hay una hiperclaridad. En el elitrocardograma, como ya hemos mencionado arriba, encontramos el patrón S1, acá en S1, que es de división de 1. En el D3 tenemos el patrón Q y el patrón T, o sea, una T negativa. Onda T negativa, en el D1, D2, D3 y D4. En el diagnóstico, con la neuromia pulmonar, empleamos la probabilidad clínica. Esta está limitada en cuestión de la sensibilidad y la especificidad de los síntomas individuales. Su clasificación de la probabilidad clínica es baja, es baja, moderada y alta. Los más empleados, o sea, los... los criterios más empleados son los de Odewells y la de Géneval. Acá, el puntaje al otro lado. Entre los variables tenemos síntomas clínicos de trombosis y unosa profunda, mayormente en medio inferior, es puntaje 3. Diagnóstico alterno, menos probable que trombo, embuele pulmonar, es puntaje 3. Procuencia cardíaca mayor de 100, puntaje 1.5. La inmovilización o cirugía en las últimas 4 semanas, 1.5 en puntaje. La tromba en bolia pulmonar o trombosis y unosa profunda previas, 1.5 en puntaje 1. La probabilidad clínica es baja cuando hay un puntaje de 0 a 1 que indica un 10% de probabilidad de tromba en bolia pulmonar, media, cuando el puntaje es de 2 a 6, un 30% de probabilidad de tromba en bolia pulmonar y alta, más de 7, donde es una alta probabilidad de tromba en bolia pulmonar, 65%. En el puntaje de Géneva tenemos acá las variables y en el puntaje. En la variable donde vemos que cuando existe una trombosis venosa profunda o tromba en bolia pulmonar previa, puntaje 3. Frecuencia cardíaca de 75 a 94 latidos por minuto, 3 de puntaje. Más de 95 latidos por minuto, 5 de puntaje. Cirugía o fractura en el mes pasado, 2. Moptisis, 2. Cáncer activo, 2 de puntaje. Dolor ulterior del miembro inferior, 3. Cierna o edad, 4. Y la edad, mayor de 65 años, 1 de puntaje. Esto es el criterio que debe tener en la probabilidad clínica. Una probabilidad clínica baja es de 0 a 3 de puntaje, que indica 10% de probabilidad de tromba en bolia pulmonar, media, puntaje de 4 a 10, un 30% de probabilidad de tromba en bolia pulmonar, y la alta, más de 11 de puntaje, que indica un 65% de probabilidad de tromba en bolia pulmonar. Otra que debería tener en cuenta es el dimmero D. Pero hay que tener en cuenta que el dimmero D se eleva por la presencia de activación simultánea de la coagulación y la fibrinolisis. El valor predictivo del dimmero D negativo es alto, un 91%, y un valor normal de dimmero D vuelve el diagnóstico poco probable de tromba en bolia pulmonar. No es útil por si acaso para confirmar tromba en bolia pulmonar. Acá tenemos algunas enfermedades que pueden producir elevación del dimmero D como el cáncer, la inflamación, sangrado, trauma, cirugía. Por eso vimos que no es específico para tromba en bolia pulmonar. En pacientes con riesgo bajo o moderado dentro de los criterios de Wells o género. Un valor negativo del dimmero D excluye el diagnóstico de tromba en bolia pulmonar en 30% de los pacientes. Otro examen auxiliar es la angiotomografía pulmonar. Permite una adecuada visualización de las arterias pulmonares de los pacientes con los pacientes. Da una sensibilidad del 83% y una sensibilidad del 26%. Un valor predictivo negativo del 96% si se realiza junto con un test de Wells. y un valor predictivo positivo de 22% de los pacientes. agiotomografía pulmonar. que da una sensibilidad del 96%. La gambografía de ventilación perfusión se basa en la administración de Tecnesio 99 que permite valorar la perfusión pulmonar. Esta gambografía se combina con estudios de ventilación donde se emplean aerosoles como el Zenón 133 o Tecnesio 99. En la fase aguda de la tromboembolia pulmonar se observa un área con poca perfusión pero adecuada ventilación. Angiografía pulmonar. ¿Qué viene a ser el gol estándar para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar? Raramente se emplea hoy porque es una función un poquito medio tediosa de hacerlo pero tenemos la angiotac que proporciona también un resultado similar a la angiografía pulmonar. Se emplea para guiar mayormente la angiografía pulmonar un catéter percutáneo para el tratamiento de la tromboembolia pulmonar. Se observa un defecto de llenado o la amputación. Otra examen auxiliar que empleamos es la ecocardiografía. ¿Para qué sirve? Porque puede detectar una falla ventricular derecha que hemos visto que en la hipertensión pulmonar puede causar una falla de la derecha y da un valor predictivo negativo del 50%. Se emplea cuando hay inestabilidad hemodinámica para excluir la falla ventricular derecha y secundaria que es secundaria también empleamos la ecocardiografía venosa por compresión mayormente en la trombosis venosa profunda que es la causa que está presente en el 70% de trombomboembolia pulmonar. Diagnosticar una trombosis venosa profunda en pacientes con sospecha de trombomboembolia pulmonar es suficiente para iniciar la probabilidad de tener un resultado positivo es en esos pacientes es en pacientes que son asintomáticos. La clínica la clínica de la trombosis venosa profunda en algunas personas es asintomático no hay dolor puede haber dolor también puede haber edema o hinchazón de la pierna puede haber decoloración puede haber calor signo de flabosis y puede presentarse signo de joven diagnósticos propuestos por la Sociedad Europea de Carbicología para un poco el pulmonar empleamos nosotros los criterios de la sospecha clínica si la probabilidad es baja o intermedia ya hemos visto cuál es la probabilidad baja o intermedia se pide el dímelo de si el dímelo de es negativo recién se pide la angiotaca pero si en la angiotaca vemos que no hay trombombole pulmonar tampoco no se recibe tratamiento pero si hay trombombole pulmonar se da el tratamiento adecuado del momento según el criterio de huelos o género también cuando la probabilidad es alta de trombombole pulmonar las anteriores eran baja o intermedia recién de frente mejor dicho se va al angiotaca no se emplea libre en el angiotaca si vemos que no hay una trombombole pulmonar no tratamiento más bien por la causa de los síntomas en cambio si hay una trombombole pulmonar se da el tratamiento adecuado cuando hay una sospecha de trombombole pulmonar en pacientes en shock o hipotenso en la anterior era sospecha clínica de trombombole esta es ya cuando hay una trombombole pulmonar sospecha en shock o hipotenso que se hace inmediatamente se pide si no hay angiotaca se produce se pide una ecocardiografía y si en ecocardiografía vemos que hay una sobrecarga del ventrículo derecho ¿no? si hay si hay una sobrecarga del ventrículo derecho entonces no se emplea ya otros test de pacientes sino de frente se va al angiotaca ¿no es cierto? al angiotaca si vemos que no hay otro test se emplea de repente si vemos que en la angiotaca inmediatamente hay disponibilidad entonces se emplea eso y si encontramos en la angiotaca que hay una trombombole pulmonar se hace el tratamiento y si no hay una trombombole pulmonar se buscan otras causas el diagnóstico diferencial que tenemos lo lo más común el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer con trombombole pulmonar es una disfunción valvular aguda ¿no? una ruptura por ejemplo de las válvulas el tamponamiento cardíaco síndrome coronario agudo o la disección aórtica también empleamos en el diagnóstico diferencial cuando nosotros tenemos por ejemplo pacientes con neumonía o una insuficiencia cardíaca en el cual damos tratamiento mejoría es aún buen tratamiento pensamos de todas maneras pensar en una embolia pulmonar oculta esto llamamos más concomitancia ¿no es cierto? entonces no solamente hay que tener presente en las enfermedades comunes como neumonía deficiencia cardíaca pensar solamente en esos diagnósticos sino también un diagnóstico diferencial como embolia pulmonar oculta también hay embolias pulmonares dotrombóticas como la embolia grasa ¿no? en el caso de traumatismo su fractura de huesos largos embolia tumoral embolia gaseosa embolia por parásitos como quiste de artídico esquistoso esquistosomiasis embolia de cemento y embolia de líquido amniótico en la embolia de cemento se refieren mayormente cuando eran de la columna vertebral las labinectomías emplean justamente para pegar justamente las labines emplean el cito entonces en esas operaciones es donde posee una trombe embolia pulmonar tratamiento tratamiento en la fase aguda hay que ver el soporte hemogénico mayormente cuando hay falla ventricular derecha que es la causa de mortividad principal no se recomienda una expansión de volumen agresiva hay que ser cautelosos unos 500 mililitros de su ayuda a incrementar el gasto cardíaco se pueden usar perdón se pueden usar vasopresores si es necesario como la norepinefrina que mejora a la vez la función del tricoderocho derecho y la perfusión coronaria en pacientes que están hipotensos se puede emplear la dobutamina o la dopamina cuando la presión arterial en su paciente esté normal en soporte respiratorio hay que tener en cuenta que la hipoxemia se refiere mayormente con la distracción de oxígeno la hipoxemia e hipocamnia son frecuentes considerando el uso de la ventilación mecánica la presión intratorácica positiva causada causada por la ventilación mecánica puede reducir el retorno venoso y empeorar la falla cardíaca del ventrículo derecho o sea que no la ventilación mecánica no es inocua sino hay que tener presente en estos pacientes cuando se usa la ventilación mecánica hay que usar volúmenes tidales bajos o sea marcar volúmenes tidales bajos bajos no alto otro tratamiento es la anticoagulación recomendada la anticoagulación en pacientes con trome o embola pulmonar aguda la duración de la anticoagulación debe ser de al menos tres meses manteniendo un INR de 2 a 3 en la fase aguda usamos heparina no fraccionada de bajo peso molecular o la fonda parilux por 5 a 10 días en la fase crónica el gatran o el edu si hubiera recurrencias de la trome embolia se puede considerar extender la anticoagulación en forma indefinida dosis de anticoagulantes en la fase aguda la enoxaparina se emplea un miligramo por kilogramo dos veces al día subcutáneamente el fonda parilux una vez al día 5 miligramos si pesa menos de 50 kilos 7.5 si pesa entre 50 y 100 kilos y 10 miligramos si pesa más de 100 kilos usamos un bol inicial de 80 unidades internacionales por kilogramo de peso o 5.000 unidades internacionales seguido de infusión continua a 18 unidades de kilogramos por hora los anticoagulantes orales deben ser iniciados tan pronto sea posible de preferencia juntos con el anticoagulante parintel se empieza con el anticoagulante los antagonistas de la vitamina K son el gol estándar del tratamiento siendo la warfarina y la aceta cumoral los principales tratamientos morales la warfarina se usa una dosis de 10 miligramos al día en menores de 60 años y 5 miligramos en mayores de 60 años se busca lograr mantener un INR entre 2 y 3 como ya hemos dicho anteriormente los nuevos anticoagulantes orales hemos visto que el davigatran que la warfarina y sin embargo este medicamento tiene menos riesgo de producir sangrado la warfarina tiene un alto riesgo de producir sangrado el ribaraxuabán que es un inhibidor del factor décimo activado se emplea 15 miligramos dos veces al día por 3 semanas y luego 20 miligramos al día como dosis de mantenimiento también tenemos el tratamiento trombolítico así como el infarto agudo miocardio también hay un trombolítico en la tromboembolia pulmonar se emplea en pacientes hemodinámicamente inestables logra una producción más rápida que los anticoagulantes orales mejora la supervivencia los primeros días pero después de una semana no hay mucha diferencia el mayor beneficio del tratamiento trombolítico es si se emplea dentro de las primeras 48 horas de producido la trombolítica aunque puede ser útil hasta 6 a 14 días después en institución durante dos horas también empleamos como tratamiento la embolectomía quirúrgica y tratamiento se emplean si la trombolisis está contraindicada o no fue efectiva también tenemos acá el filtro de vena cava inferior como tratamiento que es un dispositivo que evita que émbolos se coloca generalmente en la porción infrarrenal de la vena cava inferior se emplea cuando hay contraindicación absoluta a los anticoagulantes o en caso de trombosis de nosa profunda recurrente a pesar de uso de anticoagulantes también tenemos acá factores de mal pronóstico luego la disfunción mayor de 70 hay una escala que empleamos para factores de mal pronósticos que se emplea el PESI que es la Pulmonary Embolism Severity Index que le vamos a mostrar donde tenemos los parámetros la edad que el sexo masculino que tiene puntaje de 10 puntos cáncer puntaje de 30 puntos falla cardíaca 10 puntos enfermedad pulmonar mayor a 110 20 puntos presión sistólica menor de 100 30 puntos respiración mayor de 30 20 puntos temperatura menor de 36 20 puntos estado mental alterado 60 puntos saturación menor de 90 20 puntos de acuerdo a esto se divide en clases 1, 2, 3, 4, 5 de acuerdo al puntaje en clase 1 menor de 65 puntos se produce una clase 2 de 66 y 65 puntos donde hay una mortalidad a 30 días de 1.7 a 3.5 por ciento la clase 3 un puntaje de 86 a 105 puntos mortalidad 30 días de 3.2 a 7.1 por ciento clase 4 106 a 125 puntos mortalidad a 30 días de 4 a 11.4 por ciento y por último la clase 5 mayor de 125 puntos que produce una mortalidad en 30 días de 10 a 24 puntos por ciento bueno espero que hayan aprendido algo de esta clase pero ustedes tienen que seguir estudiando ¿no? en casa esto no es todo lo que es un embolio pulmonar esto es simplemente para que ustedes puedan tomar interés en esta clase muy bien si hubiera alguna pregunta si no hay ninguna pregunta bueno que pasen una bonita tarde y en otro punto gracias doctor gracias doctor hasta luego hasta luego chau